Algo bastante frecuente que me suelen preguntar sobre las morfogues que vienen acá en el bosque es sobre cómo rayos hacen para soportar el frío. O es lo que más me preguntan, o una buena pregunta que me hizo Tortugarden, el camarada de España prácticamente. Y acá en el bosque cuando llegan las heladas o los bajonazos de frío que casi me mandan abonía clay a mejor vida para que se me enfermaron, pues la temperatura más o menos puede llegar a bajar hasta los 9 grados. Algo bastante serio o bastante delicado para un reptil como lo son las tortugas. Pero como había dicho antes, estas gigantes pues tienen un pequeño truco que es simple y llanamente enterrarse. Ya que obviamente la temperatura es bastante diferencial, por así decirlo, si tú estás bajo tierra o con una capa de tierra encima que te cobre. Aunque en este caso casi siempre suele ser lodo. Pero muchos dirán, pues el barro y el lodo no darían más frío, pues como es lodo mezclado con muchas porquerías de las mismas tortugas y de la hojarasca del bosque y todo lo demás. Pues todas las bacterias que habitan en este mismo crean el ambiente perfecto para mantener el lodo caliente, que es algo que yo mismo he comprobado cuando me meto pues a chidemosear en las madrigueras de las tortugas del bosque. Así que aunque haga mucho frío mientras ellas estén enterradas bajo tierra o en la hojarasca o en el lodo, pues prácticamente no les va a pasar nada. Así es como han logrado soportar los bajonazos que han habido en el bosque últimamente porque es algo bastante peligroso para este tipo de reptiles. Los puede llegar a matar.